¡Buenos días a todos en Cocina con TUC! Hoy aprenderemos a preparar claras a punto de nieve con el programa 19 del ChefBot Compact. En la descripción encontrarán las cantidades de los ingredientes y los parámetros para usar la máquina. El programa 19 está diseñado para batir las claras de huevo a punto de nieve y luego cocinarlas para conseguir un merengue ligeramente cocido. Hay que tomar en cuenta también que los parámetros no se pueden modificar. Empezamos por colocar la mariposa en el bol. Luego echamos las claras de huevos, la sal y cerramos. Encendemos el aparato. Apretamos el botón central, luego el icono de los programas y buscamos el programa 19. Merengue para Isla Flotente. El tiempo total es de 9 minutos y 30 segundos, la temperatura de 0 grados y la velocidad de 4. Lanzamos el programa. La primera fase del programa consiste en emulsionar las claras durante 6 minutos y 30 segundos. La segunda fase empieza 3 minutos antes del final y la temperatura sube a 70 grados. El bip sonoro indica el final del programa. Las claras de huevos a punto de nieve ya pueden estar usadas en diversas preparaciones, como por ejemplo unas islas flotantes o una mousse de chocolate. Que aprovechen y a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!